Dice que tu eres calle, es mejor que tu te calles, que tu no eres calle, eh mejor que te calles eh mejor que te calles eh o si no te Real ve, Guelho note no te voy a callar la bocaееального . Una pregunta, no te vas a callar la boca, suelta ese programa, suelta esa nota, tú no entiendes, buen idiota, hay que cállate la boca, date tranquilo que eso no hay ni que decirlo, tú no le llegas a mi flow y a mi estilo, el que se pase no lo pienso pa' partirlo, el flow que yo tengo, momento, no, lo que pasa calle, si compay, usted no entiende que yo ando en un live, si el problema es el problema lo que hay, un agro no me gusta en gran live. No te vas a callar la boca, no te vas a callar la boca, dime, dime, cuál es tu nota, no te vas a callar la boca, quiere que maquille, quiere que maquille, dime, no te vas a callar la boca, dime, dime, cuál es tu nota, no te vas a callar la boca, quiere que maquille, quiere que maquille, dime, llegue que te está pagando, pa' que me ponga en su sobra, cállate la boca, maldito, quiere que maquille, dime, 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 quiere que maquille, dime ¿Quieres que me guille, dime? No hay problema. ¿Quieres que me guille, dime? 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 Una pregunta, dime. ¿Quieres que me guille? Que hable con Imagen y que la tabla la rastrille. Es mejor que esa boca se la te pille. No me hable tanto. No me hable tanto. Por favor, déjame banda que digo. El que tiene para la 42. Yo lo que se pasó con este loco, se murió. Usted no de nada, quiera pararme tuyo. Tú no te vas a caer a la boca. No te vas a caer a la boca. Dime, dime. ¿Quieres que me guille, dime? ¿Quieres que me guille, dime? No te vas a caer a la boca. No te vas a caer a la boca. Dime, dime. ¿Quieres que me guille, dime? 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 Gracias.